Bien, queremos hacer una información de carácter oficial a la ciudadanía, particularmente a los quiteños y quiteñas, a partir de las actividades y de los hechos que han acaecido en el país durante el día de hoy y que son de dominio público. Lamentablemente, un aspecto que tenía supuestamente un interés inicial de carácter laboral, una reivindicación puntual, ha generado una situación problemática y lamentablemente violenta en la ciudad. En este sentido, quisiera en primer lugar asegurarles a los quiteños y quiteñas que el municipio de Quito está garantizando absolutamente los servicios básicos en la ciudad. Los servicios de agua potable, de saneamiento y de energía eléctrica están absolutamente garantizados. Tenemos las empresas operativas y asegurando que estos servicios básicos estén llegando a la colectividad. En la mañana de hoy activamos el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE. En este comité participa la municipalidad, participa evidentemente la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja. El COE durante el día entero ha monitoreado la situación de orden público. Hemos reforzado el trabajo de Policía Metropolitana y mantenemos en este momento operativo el COE hasta nueva orden. En tercer lugar, informarles que lamentablemente la acción de determinadas personas han bloqueado y han agredido en tramos y parcialmente el sistema del transporte público. En este sentido, tenemos en este momento los corredores operativos fundamentalmente en la parte norte de la ciudad. Lamentablemente hemos tenido dificultades en la Recoleta y en algunos puntos del sur, en el caso de la Mena, por ejemplo. De tal manera que tenemos un servicio parcial de los corredores. El sistema de buses convencionales está operando parcialmente. Entonces, les pido a los ciudadanos que tomen las previsiones adecuadas. Tenemos parcialmente operativos los corredores metropolitanos y tenemos parcialmente operativo también el sistema de buses convencionales. El día de hoy, para facilitar, solamente el día de hoy, insisto, para facilitar la movilidad de todas las personas, no vamos a tener la restricción de pico y placa. Las personas pueden moverse libremente, pero queremos pedirles a los quiteños y quiteñas que actúen con prudencia. Hay algunos puntos de conflicto, pero queremos pedirle a la ciudadanía que actúe con prudencia. También el día de hoy, en la medida en que lamentablemente han sido agredidos algunos de los toles, incluso lamentablemente retenidas cuatro unidades, no vamos a hacer la operación nocturna del tolebus. Vamos a tener operativo el tole hasta el turno último de las diez de la noche, porque tenemos lamentablemente retenidas algunas de las unidades. En la mañana de hoy, lamentablemente, un par de centenares de personas, al parecer vinculadas a la FAE, ocuparon la pista del aeropuerto Mariscal Sucre. Pese al intento sistemático de disuadir, ha sido hasta ahora imposible. Por seguridad, hemos suspendido la operación del aeropuerto Mariscal Sucre, de tal manera que el día de hoy, hasta este momento, la operación del Mariscal Sucre se encuentra suspendida. Finalmente, hemos coordinado con el Ministerio de Educación la suspensión de clases de todos los establecimientos educativos, fiscales, municipales y privados. Esta suspensión es obviamente el día de hoy. Evaluaremos en las próximas horas cómo ocurre la situación. Las clases están suspendidas hasta nueva orden. Estas son las medidas básicas que hemos adoptado durante el día de hoy. Quisiera insistir, hemos redoblado el esfuerzo. Estamos trabajando toda nuestra capacidad con la Policía Metropolitana. Ustedes conocen que es absolutamente imposible sustituir la capacidad operativa de la Policía Nacional, pero estamos redoblando un esfuerzo con las administraciones zonales, con el personal de las empresas, con una presencia disuasiva, al menos en los ámbitos, para precautelar la seguridad de las personas. Estamos con las gerencias de las empresas de servicios públicos absolutamente concentradas en la provisión de servicios públicos. Quiero finalmente hacer un llamado como alcalde de la capital a ratificar nuestra absoluta, total, firme, decidida defensa de la democracia. La democracia es un sistema en el cual podemos tener divergencias, en el cual podemos tener los derechos legítimos de protesta, en los cuales podemos discutir una y mil veces los temas de diálogo. Tenemos todos los mecanismos para hacer, pero nos resulta absolutamente inadmisible que personal que porta armas entregados por la propia sociedad pueda en este momento ser utilizados en contra del pueblo. Esto nos parece absolutamente inadmisible. Nos parece que es momento de hacer un llamado firme, claro, a una actitud sensata, a una actitud solidaria, a una actitud respetuosa de las instituciones, y ese es el rol que esta municipalidad ha desarrollado. De tal manera que confiamos, acabamos de escuchar en este momento un pronunciamiento oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esto es un elemento importantísimo. Hemos escuchado hace pocos minutos un pronunciamiento del resto de poderes del Estado, de la Asamblea Nacional, de la Corte Constitucional. Entendemos que en pocos minutos se va a instalar una sesión de la Asamblea Nacional. Este consejo decidió en la mañana instalarse en una comisión, en una sesión permanente. Debo decir que casi todos los concejales nos han estado ayudando durante todo el día en actividades de prevención, de seguimiento de las tareas municipales. Quiero ratificar nuestra disposición como municipalidad a generar todos los espacios de diálogo. Hemos intentado hacer eso, lo seguiremos haciendo, pero ratificar que hay elementos que son innegociables. La seguridad y la vida de las personas es un tema innegociable. No podemos permitir que nadie utilice arbitrariamente la fuerza contra otros. Esto nos parece que es absolutamente condenable. Así que quiero hacer un llamado para que la ciudad, de la manera más pacífica, más tranquila, más digna, más tolerante, como ha sido siempre la ciudad de Quito, sea, sin duda, un soporte pacífico para resistir a intentos que quieran terminar con la democracia. La democracia no es un valor de un partido o de un grupo. La democracia es un modo de convivencia civilizado y democrático que tiene toda la sociedad. Por lo tanto, es indispensable defender precisamente para tener las posibilidades de protesta, de diálogo, de rectificación o de consolidación del proceso.